Lisbeth Rodríguez abre su corazón, defiende su relación con Celia Lora, es tan hermoso y tan sagrado. Hace unas semanas la experta en exponer infieles, Lisbeth Rodríguez y la modelo, Celia Lora, se robaron todas las miradas en el mundo de la farándula después de revelar que tienen una relación sentimental. A pesar de las pruebas de amor que han compartido, varios usuarios en redes sociales dudan que su noviazgo sea verdad, pues argumentan que todo se trata de una campaña para atraer mayor número de seguidores. Para terminar con todos los rumores, Lisbeth Rodríguez concedió una entrevista. Este martes, 31 de octubre, el programa matutino Venga la Alegría, compartió una entrevista con Lisbeth Rodríguez, quien por primera vez habló de su relación sentimental con Celia Lora y todos los rumores que han surgido en las distintas plataformas digitales. Es tan hermoso y tan sagrado que no lo quiero compartir con nadie, el amor se nota, era imposible ocultarlo. No era secreto, pero decirlo no lo habíamos dicho, sentenció. Por otra parte, Lisbeth Rodríguez confesó que la opinión del público es importante, pero no son dueños de la verdad. Apuntó que ya conoce a sus suegros, pero aún no los llama así. Creo que los dueños de la verdad es el público. Si nos conocemos, los papás de Celia Lora. Lo que se ve no se juzga, apuntó. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.